Hola a todos, gracias por mirar. Este va a ser mi primer video en español, así que por favor no se vayan a olvidar, no se vayan a burlar de mi acento, que sé porque parezco americano. En este video quiero hablar con Guga, una de mis workaways, que ya mero se va, se va a ir mañana. Y antes de que se vaya, quería hacerle una entrevista como la hice a los que vinieron primero. Y aprovechando de que habla español, quiero hacer mi primer video en español con ella. Así que, Guga, puedes hablar un poquito de ti. Bueno, soy Guga, soy argentina, tengo 19 años y estoy acá, en esta casa hace un mes, pero llegué a Hawái hace tres meses y... nada. ¿De qué parte de Argentina eres? Soy de Buenos Aires. ¿Por qué decidiste venir a Hawái y de qué? En realidad voy a viajar por un año y lo que quería hacer, como quería viajar por un año, quería ir a un lugar que no necesite visa y todo eso, así que mi idea es hacer Centroamérica y Sudamérica. Y Hawái, bueno, quedó medio como colgado en el plan, pero como tenía la visa desde cuando era chiquita para venir a Estados Unidos, aproveché y vine a Hawái, que siempre fue como somos. ¿Y fue la primera vez, tu primera vez en Hawái? Primera vez en Hawái. A ver, ya que empezaste a hablar de tu viaje a Hawái, explícanos cómo, estando en Argentina, planeaste si llegaste a Hawái. Bueno, en realidad en Argentina, en el año pasado estuve viajando un poco y siempre supe que quería viajar más, quería viajar más. Y... bueno, me encantaría la verdad estudiar afuera, pero como es más caro, la manera más fácil es trabajar y si podés trabajar afuera, haces las dos cosas al mismo tiempo. Así que el primer mes que llegué acá estuve con una escuela de inglés, estuve un mes estudiando y paraba en una residencia de estudiantes. Después me fui a Maui con Workaway, mi primera experiencia, primera, primera, primera en Hawái. Y ahora, bueno, mi segunda experiencia en Oahu. Con nosotros. Cuidando bebés. ¿Y en Maui qué hiciste? Y en Maui trabajaba en un bed and breakfast, que era también un Airbnb. Y hacía un poco de todo. Ayudaba, ayudaba en la casa, limpiaba. ¿Cómo encontraste a Workaway? Creo que tengo en realidad como 13 años que sé que quiero viajar. Entonces, como que siempre estuve averiguando, ay, cuando termine el colegio, ¿qué voy a hacer? Y como que siempre tuve un montón de ideas, como que escuché mucho de Wolfing, era como, ah, ir a recolectar kiwis a Australia, o escuché varias cosas. Y lo que más me cerraba por tema como de diversidad de trabajos, era algo así como Workaway. Y la verdad es que escuché algunas personas que lo hicieron, personalmente mi tía lo hizo, lo hizo en Brasil. Y entonces como que, bueno, nada, tuve a alguien que me dijo, funciona, y como que me dio algunos consejos. ¿Cuánto tienes que agarrar tu la membresía con Workaway? En el primer año me parece que como que me anoté un mes antes de venir. O sea, hace cuatro meses me inscribí. O sea, hay gente que lo hace como seis meses antes y empieza a mandar, pero yo como de pshh. Pero tú venías a Hawái para estudiar, supuestamente, para estudiar inglés un mes, pero ya tenías los boletos, no tenías boletos de regreso. Sí, en realidad saqué el boleto de regreso, pero era por si me lo pedían cuando venía para acá. Como que tenía, diciéndolo, lo saqué desde San Diego, no desde Hawái, porque no sabía si estos tres meses que me iba a quedar en Estados Unidos eran en Hawái, o quizás si quería ir a la costa oeste de Estados Unidos. No tenía nada planeado como estructural. Cuando estabas en tu plan, ¿cuándo pensabas empezar a Workaway? ¿Después del mes? Sí. Pero no empezaste a mandar mensajes hasta... No, en realidad sí. Cuando estaba en Buenos Aires, antes de empezar el curso, no sé, como tres semanas antes, como que empecé a investigar un poco cómo funcionaba la plataforma todo. Sí. Y... como que estaba, estaba todos los días, estaba todos los días y me fijaba, uy, este me re gusta este perfil también. Pero no mandabas mensajes, nomás estabas mirando. Pero no mandaba mensajes, como que iba seleccionando y era como que tenía, este es el que más me gusta, este es el segundo que más me gusta, todo así. Y empecé, como que mandé un mail. Claro. Esperé una semana, no me contestaron. Entonces le mandé al segundo preferido. Y algo que aprendí es eso, que no te fijes tanto igual, este es mi preferido o este no. Como que, si tenés varios, como que mandale a todos porque... Porque dura mucho tiempo. Dura mucho tiempo y la verdad es que funciona, pero mucha gente no contesta ni siquiera. Así que, en duda, mejor mandarle a muchos y... A veces uno cae. Sí. ¿Y a cuántos mandaste? Uy, no sé. Eh... Más de diez. Sí. Sí. Más de diez, pero en estos, en Maui y en Oahu, sí. Con nosotros fue de casualidad, ¿no? Porque mandaste un mensaje y alguien nos había cancelado, alguien se quebró la mano y no pudo venir. Así que... Y me mandaste un mensaje y yo te dije, ahorita estamos llenos, pero si algo cambia, te digo. Sí. Mi perfil había puesto que solo, solo muchachas de más de veintiún años, ¿verdad? Y pues yo tenía mis razones, pero de todos modos tú me mandaste un mensaje diciendo, sé que nomás me estás asustando más de veintiún años, pero por si las dudas, tengo diecinueve y... ¿verdad? ¿Y qué te dije? Sí. 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 Era muy pesado el trabajo tipo en el jardín. Sí, sí, sí. Y tenía la mano lastimada encima. Entonces dije, bueno, no me importa, yo me vuelvo a Oahu, porque el primer mes había estado acá estudiando. Y bueno, tengo amigos, me quedaré una semana y me dijo si encuentro algo. Y llegué a la mañana y al mediodía me llegó su mensaje. Así que fue como, sí, ¿cuándo? Sí. Hasta te dije que te podías venir ese día, pero ya tienes planeado quedarte con los amigos, ¿no? Sí. Así que todo, hay veces que no funciona y hay veces que funciona perfecto. Además de que fue ese mismo día, como que vos tenías un lugar y yo podía venir, también con el tema de cuándo me voy, porque yo voy mañana que es el primero. El primero. Y nosotros el tercero nos vamos a Japón. Perfecto. ¿Verdad? ¿Puedes hablar poquito de tus experiencias en India y en Malta y de cómo, la diferencia de Workaway a comparación de cuando viajas tú sola? Explica la diferencia de los tres. Primero que nada, viajar siempre está buenísimo. Sí. También compartir las cosas con tu familia o amigos también. Pero cuando viajas solo es totalmente distinto porque no dependes de nadie y haces absolutamente todo lo que vos querés. Cuando fuiste a India fue con la familia. Así que fue más como turismo que ibas de un lugar a otro, ¿no? Fue como más turismo, pero igual agradezco que me fui con mi familia. No fuimos a resorts o hoteles, como que hicimos todo barato, barato. Sí. Obviamente no vivimos como locales. Sí. Pero no. Tampoco era turismo. Eso. Por lo menos nos sentimos como bastante conectados con lo que era India. En los 45 días en India, ¿gastaste más o menos que los tres meses aquí en Hawaii usando Workaway? Probablemente menos porque India es extremadamente barato. Acá compras un once y se te falta. Sí. Yo con el tema de la conversión de la moneda a India es muy barato para mí todo. O sea, la comida es como que lo mismo con lo que como una semana en Argentina como en un mes allá. Y acá me pasa al revés, con lo que como una semana en Argentina. Un día. Un día. Así que la verdad es que el tema es que igual acá es eso. Tampoco es que gasto mucha plata. Sí. Depende de la experiencia de Workaway. Y por eso puedes viajar, ¿eh? Porque eres buena para guardar tu dinero. Sí. También fui a Malta y me acabas de explicar que era como tipo, parecía Workaway pero tú pagabas. Sí. En realidad era solo eso, era un intercambio. Sí. Y era un poco más barato porque en vez de alojarte en hoteles, te hospedabas en casas de familia. Sí. Y que la experiencia está buena porque conoces a más gente, obviamente, socializadas. Pero no estaba, la verdad es que no estaba muy bien organizado con la empresa donde fui. Y la verdad es que yo lo hice apenas terminé el colegio y si hubiese sido por mí yo hubiese arrancado con Workaway o viajar así nomás. Sí. Pero mi mamá, como nunca había viajado sola, como que quería algo más organizado y eso. Pero después cuando volví de Malta y se dio cuenta que era lo mismo que me podía organizar en Argentina o en donde sea, le dije que me quería ir y me dijo como, bueno. Ya estás vieja, ya salte pues. Vos podés. Y de las tres experiencias de viajar como turista, de viajar así donde hay programas donde tú pagas y te puedes estar en la casa y de Workaway donde no gastas dinero solo en viajar, ¿cuál es tu favorita? Workaway. Sí, primero que nada porque no necesitas ahorrar tanta plata, podés viajar y ahorrar mientras vas viajando. Además te sentís, no sé si la palabra es te sentís útil, pero muchas veces es como que cuando viajás por mucho tiempo no tenés ganas de quedarte todo el día sentado o hacer tanto turismo. Como que necesitas tener una tarea o un trabajo porque si no te aburrís todos los días. Necesitas estar activo de otra manera que no sea turismo. Cuando fuentes a India me imagino que se la pasaron de un lado a otro porque querían ver más y tenían el tiempo limitado. Mientras más se quedaban, más gastaban. Pero se me hace que Workaway no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Después te da más tiempo y si gastas más mientras más te quedas, pero no a comparación de cuando tienes que pagar el hotel toda la noche o hostel o lo que sea, ¿verdad? Como no lo he hecho, no puedo decir por seguro, pero se me hace que Workaway es una de las opciones más flexibles. Es que sí. La verdad es que mucha gente viaja con cero peso, sin plata y le va bien, pero con Workaway es como que te aseguras que tenés un lugar para dormir todos los días. Si yo quisiera vivir de Workaway podría seguir y podría gastar como mucho, 300 dólares por mes y vivir perfecto. Luego más como tú eres, es muy minimalista. 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 Así que sí. Me imagino que será más fácil para ti a comparación de alguien que... Nomás vienes con una mochila, ¿no? Tienes una mochila ya. Sí. He tenido Workaway que vienen con maletas y pues parece normal. Así cuando fui a recoger a ella y nomás tenía una mochila y dije, hoy estás profesional. Esta sí sabe. Sí, me vio con cara de wow. ¿Y dónde son tus cosas? Es que encima es bastante chica porque creo que es de 40 litros. Es una mochila pequeña. Es como de la escuela. La pudo tanto, pero sí. Muy impresionante. Pues para ti está grande, pero para mí. Sí, bueno, es verdad. Es verdad. Después habla un poquito más de los planes. Así que te vas mañana, ¿vuelas a Los Ángeles o San Diego? Mañana en realidad la idea es llegar a La Paz, México, pero tengo varias escalas. Mi primera escala es en Maui, mi segunda escala es en Los Ángeles, mi tercera escala es en San Diego, mi cuarta escala es en Ciudad de México y mi, no es esa escala, pero mi quinta parada es La Paz. ¿Cuáles son los planes de México? Me voy a quedar, me voy a encontrar con mi familia, con mi tía, mi mamá, mi hermana. La idea es estar en La Paz, en Baja California y recorrer un poco por ahí y después esos últimos cinco días ir para la Ciudad de México. Yo tengo una amiga en México y después es nada, seguí con Workaway. Ahora, en realidad, cuando llego a La Paz, voy a empezar a mandar todos los mails para decir que en agosto quiero empezar. En México. En México. La idea es tener como Julio libre y tener vacaciones dentro de mis vacaciones de Workaway. Vacaciones de las vacaciones. Sí, porque la verdad es que ya sé que voy a estar tres semanas con mi familia y mi mamá me va a pagar. O sea, ya alquilaron el B&B y todas esas cosas y mi mamá no me va a cobrar. Chiciada. Y después, con mi amiga, nada, me voy a quedar con ella, así que no tendría que pagar alojamiento. Voy a gastar más plata probablemente, pero igual a comparación de... Bueno, ahora no estoy gastando plata, pero a comparación, no sé, del mes pasado en Maui, que en el vegan breakfast no tenía comida incluida, nada. Un poquito más de información de que en Workaway no todos ofrecen comida. Hay unos que nomás ofrecen el desayuno, el almuerzo o la cena, pero no necesariamente ofrecen comida. Así que es algo que necesitas ver, unos detalles. Si te vas a quedar solo o con alguien. A ti te tocó con una de Alemania y si son buenas amigas. A ver, ¿tienes unos consejos o advertencias de Workaway o de viajar o uno de esos top tips? Primero que nada esto, tratar de ser un poco más minimalista, tratar de reducir las cosas que tenés. Que ser minimalista no es no tener nada, es tener lo que necesitas. Lo básico. Porque después cuando estás viajando, o sea, tenés que cargar con todas las cosas y te das cuenta que no las necesitas. Después, estar como muy abierto y no ponerte como tan exquisito con lo que querés, porque nunca vas a encontrar algo que te cierre. Que sea perfecto. La verdad es que a mí igual la idea de venir acá casi que me cierra 100% porque decía que tenía un lugar para dormir, tenía todas las comidas. Hace un montón de tiempo soy niñera, así que no quería trabajar más con las manos y todo eso. Así que eso sí me venía perfecto. Pero a veces toca, a veces no. Así que por eso, depende del lugar. Tienes que estar listo, ¿verdad? Sí, tenés que estar listo. Y si sos una pregunta así, que una persona que no le gusta quizás lanzarse tanto, hace esto, hacer lo de las preguntas. O si no tenés tanta plata, no te quedes con esas dudas. Porque si llegas al lugar y pensaste que tenías las comidas y llegas ahí y no te las dan, vas a estar como incómodo en el lugar. Así que nada, tenés el contacto de la persona, mejor preguntarle todo lo que quieras. Yo recomiendo que hagan Skype o FaceTime o algo así donde puedan ver y platicar con la persona. ¿Algo más? Mmm, no. Que prueben Workaway porque realmente es la manera más fácil de viajar solo y la verdad que está buenísimo. Sí, lo he dicho en mis videos anteriores con las entrevistas en inglés, pero sí, estoy emocionado de empezar a viajar yo con la familia. La familia conmigo va a ser un poquito más problemático porque somos cuatro y la verdad, pues, si yo y Megu tenemos que trabajar, no sé cómo, qué va a hacer esta Ria y Risa mientras estamos trabajando o si tenemos que cambiarle o qué. Así que es una de las cosas que necesito yo averiguar y tratar de encontrar más información de eso. Pero sí, de todas maneras estoy emocionado, ¿verdad? Sí. Tengo celos a ella que he 19 años y ya he ido a muchos lugares. Así que voy a tratar de hacer más videos en español. Tal vez no mientras esté en Hawái o en Japón, pero ya que empezamos a viajar a México o a un país donde hable un español. Cuando venga a Argentina. Cuando venga a Argentina. Cuando venga a Argentina. Cuando venga a Argentina. Ahorrar plata. Porque si pasan un mes en Argentina es como... Baratísimo. Me dijo cuánto paga uno de alquiler, ¿cómo se dice? Alquiler. Al mes y dije, uff, acá no encuentras ni una caja por ese precio. Así que definitivamente vamos a ir y voy a hacer videos más en español. Así que díganme qué piensan de este video. Quiero mejorar mi español. Así que no se burlen todavía, por favor. Jajaja. Por lo menos... No, no, no. Ella ya anda confundida. Claro, la actitud que dice... Dice playa. Playa. Y Risa la correga. Le dicen, no, no es playa. Es playa. Con todo. Así que ya van a... No es cuchillo. Es cuchillo. No es yo. Es yo. Así que va a llegar a Argentina de confundida. Pero, hey, así aprendemos todos. Gracias por mirar. Me dicen en los comentarios abajo qué piensan de este video. Si me entendieron o no. Y si quieren ver más en español, por favor me dicen. Tienen ideas, tienen preguntas, cualquier cosa ahí me mandan decir. Aprieten a Subscribe. Necesito por lo menos mil suscribidores. Suscriptores. Sí. Para poder ganar un poquito más dinero cuando están mirando los videos. Así que se me pueden ayudar con eso. Sería bueno. Y si le aprieten a la campanita esa. Para cuando empiecen a salir videos nuevos. Le manden una notificación. Y la verdad ni sé que las palabras que estoy usando son bien. Pero así aprendemos. Gracias y hasta la próxima. Bye bye.